La tarde continuará cálida, calurosa, con cielo ligeramente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El jueves tendremos un comienzo de jornada fresco, evolucionando a caluroso en la tarde, con buena presencia de sol. El viernes no hay mayores variantes, seguimos con tiempo estable, ambiente templado en la mañana, evolucionando a caluroso en la tarde, con escasa nubosidad. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá calurosa con importantes periodos de sol. En los próximos días estará fresco a templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde. Habrá pasaje de abundante nubosidad en las primeras horas del día sábado, generando ligera inestabilidad en la zona, lo que puede generar algunas lluevas aisladas, pero mejorando rápidamente con poco cambio de temperatura.